Oye, me quiero preguntar algo, quiero que levanten la mano todos los que quieren mucho a sus papás, oh, mira, todos los niños quieren a sus papás y las niñas también, perfecto. Oye, y ustedes creen, miren, esta historia que tiene un protagonista que se llama Nicolás. Oye, ¿ustedes creen que Nicolás quiere a sus papás, o no? Sí. ¿Y cuántos papás tiene? Dos. Dos, ¿no es cierto? Pero también Nicolás podría tener dos mamás, o un papá, una mamá, u otra familia, ¿o no? Sí. Sí, entonces, mire, escúchenme, cuando nos encontremos con una familia, donde hayan dos papás, o dos mamás, o un papá y una mamá, las vamos a querer esas familias y las vamos a respetar igual, ¿ya? ¿Sí o no? Bueno, nada, agradecerle, directora, saludar a la embajadora también, Ricardo, para el estudio, o sea, Ramón, perdón, para el estudio, al móvil, a todo el equipo que ha venido trabajando, a nuestra Ceremi, nuestro director provincial y al equipo del Ministerio de Educación, que han estado preparándonos, ¿cierto? Este acto y otros más, quiero reiterar, para todos, especialmente para las colegas, el compromiso de nuestro gobierno, de nuestro ministerio, y particularmente también del propio presidente Boric, porque nuestras escuelas, liceos, colegios, a las cunas, en infantiles, el sistema educativo, también las universidades, sean efectivamente espacios para vivir la universidad en plenitud. Muchas gracias, no está muy bien.